En Vilo se encuentra un proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación a consideración de la Asamblea que pretende otorgar facultades para comprometer vigencias futuras hasta por 14 mil millones de pesos. Los diputados temen que si se aprueba ese proyecto podrían ser investigados por los entes de control. Yo tuve la oportunidad el día jueves de un desayuno muy cordial hacerle personalmente la pregunta al señor Ministro de Hacienda, el doctor Echeverry, y queda claro de esa consulta que hoy la normatividad vigente permite el que aprobemos esta ordenanza. Recientemente la Contraloría General había advertido a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que no podían aprobar vigencias futuras. No lo hay, tengo la certeza de la viabilidad legal y de la pertinencia de la ordenanza a fin de financiar este importante proyecto que va a permitir que la gente del Meta sientan que se les presta un servicio digno y sobre todo unas condiciones de seguridad que son las que debe prestar la administración departamental. Los dineros a comprometer se invertirán en el nuevo edificio de la Gobernación del Meta.